Porque tienen una deficiencia importante de los linfocitos CD4, que tienen que ver mucho con la defensa. Los linfocitos CD4-Helper están afectados por el virus de VIH. Y por lo tanto, ellos van a mandar órdenes a través de linfoquinas para generar señales de citotoxicidad a partir de los linfocitos CD8. Pero eso también va a estar afectado. Entonces, en general, nosotros vamos a tener una serie de gérmenes que van a tratar de sobrevivir a la actividad de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Fíjense que la barconela se va a meter dentro de un glóbulo rojo, es lo que decía el Dana el 2 de mayo hace un buen tiempo atrás, y va a producir un hemólisis importante. Esto va a producir una reacción leucolitroblástica, y eso va a generar, ¿qué cosa? Que se produzca una reacción leucimoide, y va a haber una importante liberación de reticulocitos y blastos, y tranquilamente se va a confundir con un proceso de oligoproliferativo, con una leucenia. Fíjense que la riquepsia, la chiguela se mete dentro del citosol, etc. Vamos a analizar algunas enfermedades infecciosas, tenemos menos de media hora para analizar eso rápido, y para que ustedes se den cuenta. Vamos a pasar rápido, para ganar tiempo. Ahí está, esta es la que me gusta más, y ahí sabe mi foto, ¿no? Pobrecito, ¿qué les parece? No, 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 se aplique algunos H.C. achaca con lo que veo. Pase. Voy a correr, voy a hacer un tamizaje para ver y achacar varios de estos, menos raros. Creo que son población puente, me parece. Está con enamorada y costado. nosotros en el año bueno, en el año 98 fuimos a buscar casos de enfermedad de carrión en Amazonas entonces lo que está de color lo que está de color azul es Chachapoya que es la capital de Amazonas lo que pasa es que en los años previos había habido casos de enfermedad de carrión por ejemplo, si ustedes ven mi churuja, lo que está en celeste habían habido por lo menos unos 500 casos de enfermedad de carrión, pero cuadros olivoasintomáticos, es decir pacientes que tenían frotices positivos pero con baja parasitemia menos del 5%, por ahí uno tenía sepalea, fiebre, por ahí otro tenía algo de malestar le hacían su frotisis y se había una baja parasitemia entonces nuestra pregunta era la pregunta de investigación era ¿será la cepa de Bartonella de las uniformes diferente a las otras cepas que existen en otras partes del Perú? entonces por eso fuimos a investigar entonces afortunadamente y hay que recordar otro detalle existen muchas zonas endémicas de enfermedad de carrión donde vamos a encontrar gente que ya está expuesta a la picadora de la neosomía que es el vector hematófago de la enfermedad de carrión y que cuando pica debe inocular a Bartonella y la Bartonella que es inteligente automáticamente se va a la piel o se va a otro sitio y ahí se queda guardada resulta que vas a tener anticuerpos contra Bartonella de siniforme pero ¿qué pasa con un serumista que viene después de 7 años de haber estudiado la San Martín y lo mandan a Amazonas de repente hace una sepsis severa hace una falla multiorgánica y se muere ¿por qué? porque antes nunca estuvo impuesto a la Bartonella de siniformes y no tienen cuerpos por lo tanto cuando la persona está en una zona endémica la gestante los niños los ancianos van a hacer forma enigna de presentación de la enfermedad ¿qué significa eso? de que voy a tener formas eructivas de la enfermedad de carrión verruga lo que se le dice comúnmente si ustedes ven este cuadrito que hizo el grupo verruga de gancas y yo que estuvieron clavados hay varios años y estudiaron más o menos casi 700 personas y encontraron que había un grupo de pacientes que vivían en zona endémica un 20% que estaban asintomáticos encontraron que había un grupo de pacientes un 31% que habían tenido verruga había un 37% que habían tenido verruga pero que habían tenido síntomas o sea primero hicieron la fase aguda e hicieron después la fase verrucosa usualmente cuando una persona hace una enfermedad de carrión tienes una fase aguda tienes un periodo intercalar entre las dos y tienes una fase eluctiva ¿está bien? en la fase aguda la bartonella se va a meter dentro del glóbulo rojo y en la fase eluctiva se va a meter en la piel se va a meter en la célula endotelial el hallazgo el hallazgo anatomopatológico es una anfitosis vacilar muy parecida a la desacomeca posi que tienen los pacientes de exida es una cosa súper interesante pero solamente un 11% de pacientes van a llegar al hospital con una anfitosis aguda y complicada entonces si yo tengo un paciente de una zona endémica probablemente va a ser una forma de un endemio entonces no voy a tener ningún problema el otro detalle es de que Patruco de Cayetano Heredia encontró de que los linfocitos CD4 durante las formas agudas de la enfermedad estaban disminuidos y los linfocitos CD8 estaban incrementados ¿qué significa eso? esto es lo que el doctor Pedro Larrea el 2 de mayo mi maestro llamaba exida peruana hay una monosupresión durante la enfermedad del Carreón ¿está bien? durante la fase aguda o el periodo intercalar entre la fase aguda y la fase evitiva entonces en ese momento van a ocurrir inyecciones oportunistas en ese paciente se va a comportar igualito a un sida no se lo lo sorprendente ¿no? nosotros ahorita pues estamos en el hospital y diario nos vemos 20, 30 casos de pacientes con sida ¿no? y vemos estas condiciones de forma frecuente ¿pero qué pasa? yo puedo tener una forma leve puedo tener una forma moderada pero si eso progresa me va a producir una falla multiorgánica y el paciente mueve y entre fíjense entre esa forma moderada y grave va a haber presencia con infecciones ¿no? entonces ¿qué pasa? fíjense en el 99 fuimos a Rejo encontramos 40 personas las muestreamos y en esas personas encontramos algunos febriles otros sintéricos esta niña que tiene una lesión eructiva aquí en la frente que era una lesión eructiva por su frente de carrión y a todo ese grupito de personas los cultivamos ¿no? hicimos frotis salió positivo con parasitemia baja los cultivamos y estos dos papás que ven ahí estaban asintomáticos pero en los hemocultivos creció Bartonella vasiliformes ¿no? ¿qué ocurre? que la Bartonella puede producir bacteriemias transitorias o sea está en sangre y se esconde la gente se esconde en piel la gente se esconde en el glóbulo rojo hace bacteriemia y se esconde ¿no? y la chica la niña tenía un hemocultivo positivo para Bartonella vasiliformes nosotros al final aislamos cinco cepas ¿no? las cultivamos ahí en el Instituto de Mecina Tropical de Cayetano esas cinco cepas las mandamos a Bristol para hacer un estudio de genotipaje para saber si estas cepas son diferentes a la cepa de Ancash de las cepas de Lima ¿no? principalmente la de Guaruchiri y se encontró que efectivamente estas cepas eran diferentes probablemente esto tiene relación a que la parasitemia sea pobre menos del 5 o 4% a pesar de que estos pacientes puedan tener cuadras formas clínicas moderadas o incluso hasta severas ¿no? eso es una cosa interesante y esto lo tenemos publicado fíjense entonces que estos pacientes van a hacer estas manifestaciones clínicas las manifestaciones del sistema antrovidio sin cardiovasculares son de mal pronóstico hay que tener cuidado sobre todo a la somnolencia y el terreno pericarnico pero fíjense en esta situación de vencida peruana con caída del CD4 y elevación del CD8 vamos a tener infecciones bacterianas y estas son las infecciones que se han descrito en los pacientes infecciones por salmonella chiguela toxoplasma estrogiloides por eso cuando yo tengo un paciente con cuando tenemos un paciente con enfermedad de carrión tengo que echarnos a estudiar todo este es por ejemplo una pericarnitis de un paciente con enfermedad de carrión que se tuvo que usar y se sacó líquido pericarnico se hizo serología para toxoplasma y salió positivo y con tratamiento para toxoplasma mejoró el paciente hay pacientes incluso que pueden según la zona endémica por ejemplo este es el estudio que les comenté más temprano que les dije en Jaén a la cabeza habían encontrado en el hospital de Jaén de Tospira toxoplasma plasmodium y salmonella ¿qué significa esto? que aparte de tener enfermedad de carrión tenían una coinfección que podría ser de Tospira toxoplasma plasmodium y en el caso de San Ignacio que era otro centro de salud que estaba cerca también de ese sitio encontraron de Tospira encontraron riqueza conclusión la enfermedad de carrión van a haber con infecciones que tenemos que estudiar si el paciente empeora o se deteriora tenemos que echarnos a estudiar a completar todo el plan de trabajo para descartar Tifoidea para descartar la riqueza y si está en una zona endémica tenemos que echarnos a buscar malaria riquexia etcétera también el paciente con enfermedad de carrión puede hacer neumonía por neumocitis carini como SIDA puede hacer listoplasmosis diseminada ¿no? entonces y tuberculosis que es una condición también frecuente que hemos visto entonces las formas eructivas van a ser formas benignas de la enfermedad fíjense este niño que tiene una lesión mular una lesión miliar acá en la cara como mula y miliar acá todas producidas con la enfermedad de carrión ¿ya? acuérdense que la bartonella va a estar metida dentro de la célula endotelial fíjense este es el estudio que fuimos a hacer a Colca ¿no? ese caso que tuvimos en el hospital dijimos vamos a buscar el caso en el año 2003 fuimos y encontramos muchos pacientes que estaban en Colca y les hicimos el estudio y encontramos formas mulares y miliares de enfermedad de carrión y lesiones subcutables también al final encontramos en cultivo Bartonella y encontramos en patología la hematocinocida esto lo voy a pasar rápido para simplemente decir lo siguiente cuando yo tengo el VIH voy a tener un primer momento que se van a afectar los linfocitos CD4 fíjense lo que está achurado del rojo es la carga viral y lo que está del negro es el CD4 que cae en este momento hay un incremento importante de la carga viral y cae el CD4 todavía no hay anticuerpos por lo tanto el ELISA y el Western Blood van a ser negativos en la forma aguda si yo hago un PCR para el VIH ahí lo voy a achapar el VIH si hago un cultivo viral ahí lo voy a achapar entonces en ese momento este paciente puede hacer fiebre puede hacer parigitis o sea se puede comportar como un síndrome monoclosing light puede hacer rash fíjense pacientes con CD4 que caen más bajo que esto que está en negro probablemente me van a hacer diarreas o me van a hacer muy dorado usualmente el síndrome retroviral agudo me va a durar dos semanas pero a veces el curso puede ser más largo y no se puede durar cuatro semanas entonces ahorita en la actualidad si yo hago un diagnóstico de retroviral agudo yo puedo iniciar la terapia antiretroviral pero mi diagnóstico tiene que ser sólido para yo poder iniciar terapia antiretroviral fíjense que distintamente dependiendo de la cantidad del CD4 yo voy a tener diversas infecciones que van a estar afectándome esta es una clasificación principalmente en relación al valor del CD4 esta es una tabla de sí de sí fíjense que si el CD4 está menos de 200 vamos a estar hablando de sí eso ya ahora les va a hablar la doctora Rojas voy a pasar nomás y en el caso del rash y fiebre fíjense todas las condiciones que están metidas y que es importante recordar y que hemos tratado de verlo de forma rápida existen exaltemas purpúricos donde vamos a tener enterovirus meningococo onococo y ojo cuando tengamos un paciente etérico con fiebre siempre hay que pensar la posibilidad de sepsis por un germen gran negativo acuérdense que la salmonella va a producir sepsis por germen gran negativo por eso es importante iniciar un tratamiento antibiótico no podemos esperar hay que iniciar ya tomas cultivos e inicias antibiótico pueden ver otros tipos de rash como exaltemas vesículos purpúricos producidos por virus bacterias o por fármacos que digamos básicamente esto es para el diagnóstico diferencial ojo puedes ayudarme puedes leer por favor ¿quién tiene el micrófono? pásale al doctor detrás ya venía el gimnasio el doctor ¿cómo es? ¿puedes leerlo? te voy a agradecer gracias paciente de 48 años señala pérdida de peso de 3 kilos no intericia no fiebre procede de guamanilla a una hora de guanta primo fallecido por hepatitis hace 6 meses hígado de 14 centímetros centímetros no vaso no estigmas hepáticos examen de laboratorio carga viral de virus hepatitis B 98 por mililitro anticorri total reactivo elinsa anti hve reactivo anti inmunoglobulina m hvc negativo hve antígeno no reactivo antígeno superficie reactivo tgo7 tgp11 en la eco no hipertensión corporal cuál es el diagnóstico a ver pásasela a tu compañera que está acostadito cuál es el diagnóstico lo de abajo no sirve por ser es engañable cuál es el diagnóstico en zonas endémicas nosotros vamos a tener pacientes que tienen hepatitis crónica activa cómo diagnostico una hepatitis B crónica activa cuando tengo la carga viral más de 2 mil unidades por mililitro cuando tengo transaminazas por encima del límite superior es decir por encima de 35 para otros laboratorios por encima de 33 y cuando hay un daño necroinflamatorio leve moderado en el hígado en el estudio de bióxia obviamente en la actualidad se estudia se hace gastografía para tratar de tener un diagnóstico o frío escano entonces pero qué pasa este paciente tiene una carga viral de 98 fíjense que el antígeno es super el antígeno que indica replicación viral no está reactivo pero tienes un antígeno en superficie positiva eso te dice que tienes una hepatitis crónica inactiva porque la carga viral está baja ¿no es cierto? si la carga viral estuviera por encima de 2 mil estaríamos hablando de una hepatitis crónica activa otro detalle las transaminazas están normales y cuando yo diagnostico una hepatitis crónica B inactiva es importante descartar que no haya concomitantemente una cirrosis hepática por eso al parecer la vena porta está normal en ecografía por lo tanto no hay evidencia en hipertensión portal como es un paciente que lo hemos visto en Guanta hemos visto en Guamandía que está más de una hora de Guanta Guanta es una zona súper endémica de hepatitis B o sea cualquiera que le cae todos tienen hepatitis B lo primero que hay que pensar entonces a este paciente falta hacerle un estudio endoscópico pero digamos la ecografía te da una idea lo que nos llamaba la atención eran las transaminas que estaban muy bajitas demasiado bajas dijimos no hay que traer todos modos una muestra lino para completar el estudio pero de todos modos esa es la idea entonces vamos a tener un antígeno de superficie que me dice la actividad del virus de hepatitis B el antígeno E que me dice la replicación viral y el anticor que me dice que hay una exposición previa realmente es lo que más me interesa ahorita en este momento fíjense hay una respuesta inmune que va a ser importante que va a ser muy importante en un paciente inmunocompetente pero si yo tengo un paciente con VIH de repente va a haber una débil respuesta y por lo tanto esta enfermedad va a tender mucho más a cronificarse se va a volver mucho más crónica en un paciente con VIH que tenga hepatitis B por dar un ejemplo esto simplemente para recordar que si yo estoy en una zona endémica voy a tener una inflamación mínima fíjense que las transaminazas están normales la carga viral está de 10 a las 9 fíjense que cuando tengo una hepatitis crónica activa ya las transaminazas se trepan la carga viral también se trepa y puede pasar mucho tiempo nosotros tenemos personas en el hospital que se han pinchado de personas con antígenos en superficie en superficie positiva vienen con serología para chequear y al final decimos bueno ustedes digamos vienen con sus transaminazas normales de repente tienen anticuerpos contra el antígeno E y tienen incluso hasta anticuerpos contra el antígeno en superficie entonces incluso podemos decir bueno esta es una situación resuelta digamos entre comillas recordar aunque la hepatitis B crónica es una condición dinámica donde va a haber fases replicativas y no replicativas o sea va a haber una importante interacción entre el huésped y el individuo entonces eso hay que estar mirando siempre o sea uno no se puede confiar y decir ah he resuelto esta hepatitis B crónica no ¿por qué? porque puede haber también una reactivación en zonas endémicas se ha visto que la hepatitis B puede reactivarse y eso va a condicionar que el paciente haga una falla hepática y el paciente pueda morir encima de eso el paciente consume trago de repente en la selva consume masato encima tiene hepatitis B no es complicado el contexto esto lo voy a pasar ya casi ¿puedes leerlo doctorita? please paciente de 23 años tiene con fiebre y semanía progresiva desde hace 3 días exámenes físicos paciente experto mujer en boca no signos de líquido separea de invención albergue líquido separellido no presenta no presenta en el topo y tampoco separelló siempre líquido transparente presión de apertura muy grande de 30 centímetros de agua presenta separellida intensa y evolución de su obra este es un paciente que viene con cefalea se le hace una punción lumbar aparentemente no había historia para VIH pero cuando se le hace la punción lumbar la presión de apertura sale alta más de 18 cuando tienes más de 18 estás diciendo que hay una hipertensión endocraniana el paciente bueno mientras viene el líquido todo el paciente se desereba y muere no conclusión el paciente posteriormente ya llega el resultado del VIH al final es un SIDA el paciente hace una hipertensión endocraniana severa fallece y cuando se chequea la meningia se encuentra que esta meningia está engrosada que hay fibrina en la parte superior de arriba donde pueden ver y cuando se hace la coloración de Croco se encuentran abundantes formas que están gemando esas son levaduras que están gemando que tienen un montón de brotes y esos son criptococos neoformals usualmente fíjense un dato interesante respecto a la inmunidad es un paciente con CD4 muy bajo usualmente este paciente no va a tener una buena respuesta de inmunidad celular por lo tanto no va a haber formación de gran coloma quiere decir que de repente le está dando un mejor tratamiento de repente está con apotelicina B pero obviamente el paciente también tiene una alta chance de muerte porque es una infección severa es una infección severa del sistema nervioso central que nosotros vemos muchas veces en el hospital entonces tenemos que estar viendo nuestra condición y con esto acabo para mí expresarlos cuando yo doy targa mi objetivo va a ser tener una carga viral indetectable ¿qué va a suceder? con el CD4 el CD4 se va a trepar pero a veces se trepa muy rápido y eso va a producir una recuperación inmunitaria o un síndrome de reconstitución inmune y por lo tanto puedan ocurrir dos cosas la reaparección de una infección oportunista nueva o que estaba escondida o no diagnosticar o la exacerbación de una infección oportunista que ya tenía por ejemplo esta es una mujer que tiene un sarcoma de capósito nosotros lo tratamos ¿no? tenía un CD4 de 50 células por mililitro ¿no? y la paciente la mujer digamos mejora ¿no? con el tratamiento oncológico todo y el asunto que pasan unos días y de pronto aparecen más lesiones la mujer hace dificultad respiratoria hay un compromiso del pulmonar por el sarcome capósito esas lesiones violanse ese sarcome capósito que está en el paladar y toda la boca en toda la calle en conclusión al final la mujer fallece hace un síndrome de reconstitución inmune por sarcome capósito con CD4 muy bajo esas son situaciones que vemos nosotros en la vida real ¿no? le damos el tratamiento diagnosticarnos pero nosotros ya es difícil que podamos manejar el sistema inmune el sistema inmune va a responder de diversas formas y mucho va a depender si ha estado impuesto al antígeno la tuberculosis el herpes osper citomegalovirus todos van a producir distintamente diversos tipos de ¿cómo se llama? de reconstitución inmunológica ¿no? entonces mientras mi CD4 sea más bajo menos de 100 células por mililitro voy a tener más chance de hacer reconstitución inmunológica por eso es importante esos pacientes que estoy manejando con ese CD4 verlos semanalmente ¿no? tener un seguimiento adecuado para evitar que me hagan una reconstitución inmune ¿no? el tratamiento en ese caso es adicional corticoides al tratamiento que yo ya estoy recibiendo estas son algunas enfermedades infecciosas que tienen un fuerte componente con el tema de la inmunidad celular ¿no? que me pareció pertinentemente presentárselos a ustedes bueno eso es todo muchas gracias preguntas